Hola, Presidente Mundial de la Iglesia Adventista visita Filipinas. Iglesia Adventista en Honduras ayuda a afectados por incendio en la isla de La Bahía. Advent Health inaugura Centro de Cirurgía en Tampa. Película infantil Detectives de la Creación enseña sobre la ciencia y creación. A continuación, los detalles de estas informaciones aquí en ANN. Comenzamos en Asia. El presidente mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día, Pastor Ted Wilson, junto a su esposa Nancy, visitaron las Filipinas por un periodo de tres semanas como parte de su primer viaje internacional desde que inició la pandemia de COVID en marzo de 2020. Wilson se reunió con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en un encuentro donde expresó su agradecimiento al mandatario por apoyar la libertad religiosa, promover opciones de estilo de vida saludables y demostrar el ministerio reconciliador de Jesús al otorgar amnistía a ex-rebeldes. 500 ex-rebeldes entregaron su corazón a Jesús después de escuchar la Radio Mundial Adventista y fueron bautizados en la isla de Mindoro el sábado 13 de noviembre. El gobierno filipino ha dado el paso notable de ofrecer una amnistía para poner fin a un conflito que ha durado medio siglo y ha cobrado 40.000 vidas. Con este consentimiento de Duterte, Wilson abrió una pequeña Biblia y dio un estudio bíblico sobre Miqueas 6, 8 que dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Wilson le dijo al presidente, Esta es la fórmula excelente para quienes quieren ayudar a la gente. A sugerencia de Wilson, Duterte prontamente se puso de pie para una oración que cerró la reunión. Vamos hasta Centroamérica. Cuando un incendio envolvió Guanaja en las islas de la bahía frente a la costa norte de Honduras, los adventistas se movieron rápidamente para ayudar a prevenir daños a la escuela, las iglesias y la comunidad. El incendio destruyó más de 200 hogares y negocios. La escuela sufrió daños en su tercer piso, mientras que 30 miembros de la iglesia perdieron sus hogares y propiedades. Los líderes y fieles adventistas en la región trabajaron arduamente para asegurar que se apagara el fuego. La denominación instaló de inmediato su edificio como un sitio de distribución donde los voluntarios ayudaron a los afectados por el incendio. Muchos de los fieles se hicieron eco de su agradecimiento a Dios por su protección y liberación a través del fuego que se movía rápidamente. Las iglesias de Honduras se han movilizado de la recolección de alimentos, bienes y ropa para enviar a Guanaja. De Honduras nos desplazamos a los Estados Unidos. La División de Florida Occidental de AdventHealth abrió un nuevo centro de cirugía Taneja en Tampa. El centro servirá a la comunidad proporcionando cirugías complejas utilizando el equipo más avanzado. AdventHealth tiene los detalles. Es un honor presentarles nuestro hospital modelo AdventHealth Tampa. que se convertirá en el faro para el siguiente nivel de atención compleja. Este es el nuevo destino para la atención quirúrgica compleja en la Bahía de Tampa y la más grande expansión quirúrgica en la historia de la ciudad. Hemos diseñado esta torre para que no solo sea relevante hoy, sino para que lo sea también dentro de 30 años. Un hospital para el futuro aquí y ahora mismo. Esta torre albergará algunos de los cirujanos más solicitados, que realizará algunos de los procedimientos médicos más complejos, desde cirugía hepatobiliar avanzada y cirugía coloretal hasta neurocirugía avanzada. Queremos construir quirúrgicos para el futuro y, por lo tanto, cuando los ves, son grandes para acomodar la robótica y otras tecnologías que van a surgir y que necesitarán realizar tratamiento avanzado. No es a menudo en la carrera de uno tener la oportunidad de participar en algo que cambie la cara de una comunidad. Esta transformación es una nueva entrada, una nueva apariencia, una nueva experiencia en la que nuestra comunidad y consumidores serán bienvenidos en los próximos años. El sábado 23 de octubre, los aventistas de todo el mundo celebraron el Sábado de la Criación. Esta programación no solo es para los adultos, sino también para los niños que necesitan aprender acerca de su Criador y Redentor. Por este motivo, fue lanzada la película Detectives de la Criación. Los autores de la obra son Manolo Quintanilla y Noemí Durán, directoras de la Sucursal Europea del Instituto de Investigación en Geosciencias de la Iglesia Ventista. Quintanilla dijo, Nos dimos cuenta de que a los niños les encantan los superhéroes de las historietas y comenzamos un ministerio disfrazados de superhéroes para visitar a los niños enfermos en los hospitales. ¿Qué mejor manera de llevar a los niños al superhéroe definitivo y real, Jesucristo? Detectives de la Criación es otra forma en que queremos aprovechar el interés natural de los niños en los cómics para enseñarles sobre la ciencia, la creación y el Criador. Bien, esto fue todo por hoy en los Destaques de ANN, la Agencia Mundial de Noticias de la Iglesia Ventista del Sétimo Día. Dios los bendiga, que tú puedas estar con Jesús durante toda la semana y un fuerte abrazo.